El sector bancario Impulsa Libre Extende 5, que alcanza el nivel de los 10.900 puntos al cierre, se sitúa en los 10.916, al sumar un 1,14%. De esta forma, la bolsa española ha sido la más alcista en comparación con el resto de parques europeos. La única bolsa que ha cerrado en negativo ha sido la de Londres, que cierra con una pérdida del 0,13% tras confirmarse hoy que el atentado suicida producido ayer en Manchester es obra del autodenominado Estado Islámico. Dentro del Libre Extende 5, como decíamos, el sector bancario ha liderado las ganancias hoy con CaixaBank al frente, que suma un 2,7%, seguido por Bankia con un 2,33% y Banco Santander con un 2,30%. En negativo, el Cenex ha sido el valor más castigado al perder un 1,4%. En el mercado de deuda, la prima de riesgo española ha bajado hasta los 119 puntos básicos y en el de divisas el euro se mantiene en el dólar con 12 centavos. Gracias.